Vamos a la música, pide la voz de amigo Orlando Y eso que se suena así, para Nati Como en el hilo de acero, mi amor amor Que te amo para estar prohibido, mi amor amor Yo que te he enamorado, que se pensó que soy yo Amor, como le dijo mi corazón Que tú, me tiene con un amigo más Que tú, me tiene espada y la pared Amor, yo que me tuve que enamorar Amor de novela, amor imposible El que siempre ha deseado de ti, irresistible Amor de novela, amor tan callado El que está amigo más fiel y enamorado Yo corro con tus secretos, mi amor amor Te confieso como son tus besos, mi amor amor Y yo poniéndome de rabia, loco para ese lugar Amor, esta locura de amarte así Está bajo la llave de mi corazón Amor, por él, tuviste que conocerle Y no enamorarte a ti de mí Amor de novela, amor imposible El que siempre ha deseado de ti, irresistible Amor de novela, amor tan callado El que es tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, amor imposible El que siempre ha deseado de ti, irresistible Amor de novela, amor tan callado El que es tu amigo más fiel y enamorado ¡Oh no! ¡Feliz cumpleaños chiquito! ¡Feliz cumpleaños ojito! ¡Luna nueva! ¡Feliz cumpleaños chiquito! ¡Feliz cumpleaños chiquito!